MÁXIMA VELOCIDAD Gracias por todos sus comentarios Ya voy a ir al dentista Ya me consiguieron un dentista Por tanto comentario ya me consiguieron un dentista patrocinado Así que en la yoqueta ya tendré nueva dentadura Y bueno esperemos que nos vaya muy bien a todos Que tengan muchas ventas A todos los patrocinadores Muchas gracias Gracias a todos los que nos ven Gracias por prestar sus pupilas para ver su programa favorito MÁXIMA VELOCIDAD Y bueno vamos a Le voy a pasar el micrófono aquí que es para que se despide Y yo también le quiero mandar un saludo A los amigos de Servi Clutch Felicidades amigos de Servi Clutch Pásenla chingón Que tengan muchas ventas Ellos se encuentran en prolongación de Calzada Madero 1.702 a un lado de la U Visitenlos, díganles que va a prueba máxima velocidad Le va a dar su descuento especial Y su calendario que ya está dando calendarios Bueno campeones A todos los patrocinadores Gracias a todos A todas las edecanes A todos los pilotos de autos y de motos A los clubes de Mustang, de Jeeps De Arrancones, de Clásicos A los de los Rallys A toda la gente que nos sigue A toda la gente que nos invita a sus eventos Gracias, Dios los bendiga a todos Que se la pasen chingón Quique, ¿con qué te despides? Y ahorita me lo pasas Así es, pues muchas gracias Ustedes y esperamos que sigan más carreras y vientos Así que les recuerdo que tenemos una cita Ustedes y yo La próxima semana Aquí ya saben con sus amigos De máxima velocidad Y pues también recuerden que hoy Estamos aquí en Escapes Monterrey 4x4, aquí en Cinco Señores Y Periférico Para que se vengan de este lado Recuerden que si vienen de aquel lado Mencionan que nos vieron en máxima velocidad Se les da un súper, súper descuento Así que pues Ya vamos a estar el próximo domingo A las 11 de la mañana Así que recuerden que ahí estará de ese lado Y por supuesto Ya saben que tenemos un programa súper especial De autos clásicos Como les gusta Y no se lo pueden perder Les recuerdo también que visiten nuestro canal Allá en Facebook como Máxima Velocidad En Youtube también como Máxima Velocidad Y mis redes sociales ya saben Facebook Kiki Rivera Instagram Kika Kikita Rivera guión bajo Y TikTok como Kikarivera 03 Así que vayan, síguenme Y por supuesto le queremos mandar un saludo Allá a los amigos del taller Chino Racing Que repara motores y bochos Allá en México En la calle Satanita Allá Para que se vayan de aquel lado Número 35 Y por supuesto es un experto Díganle que los vio aquí en Máxima Velocidad Y se les hace un súper, súper descuento Así que Pues les mando un súper abrazo Un gran felicitaciones Allá a todos mis amigos A todos aquellos que nos sintonizan A todos aquellos que me están contratando Muchas gracias A todos aquellos que Pues le están pidiendo mi número A mi buen Rafa Para sus eventos Muchas gracias a todos aquellos Así que un súper abrazote Y un gran beso a todos Así que mi buen Rafa Perfecto No, pues muy bien, muy bien También este Muchas gracias a toda la gente Que nos apoya Como el Frank A todos los que A veces en los eventos También nos apoyan Gracias a todos los que Hacen carreras Va a haber carreras mañana En Ochislán Así que estaremos allá Medios crudos Pero estaremos allá Y bueno, pues a SG Automotriz Un saludo Si usted quiere pintar su coche Si le cayó una lanita Ahorita pinten su coche Es una buena inversión O un terreno O un terreno con jarjín Si hay lana Aprovechen, amigo No se gasten todos Como el Frank Se gasta todo la peda Así que ya nos vamos Gracias a Frank Que está en la cámara A Kikis A Escape de Monterrey Rafael Merlo Les mando un abrazo A mis nietas queridas Les mando un abrazo Nos vemos el día primero Por allá Recuerden Acepto regalos Hace mis cumpleaños Y este Pues ahí estaremos La próxima semana Con un programa De autos clásicos Ya nos vamos, amigos Cuídense mucho Pásenle chingón Y ya saben Que los quiero ver triunfar El año que entra Nos vemos Fin de año Nos vemos Fin de año Nos vemos Esto fue Máxima Velocidad Servi Clutch Servicio técnico especializado En reconstrucción Reparación y cambio de clutch Balatas, frenos, buster Rectificación de discos Tambores y volantes motrices Accesorios para frenos Te esperamos en nuestra nueva dirección Prolongación de calzada madero Mil setecientos dos Junto a la terminal del AU En Santa Rosa Mayor espacio Y comodidad Taller mecánico Chino Racing Mecánica en general Afinación Clutch Frenos Ajustes de motor Suspensiones Modificaciones de motores Para cuarto de milla Pista y calle Trabajamos con todas las marcas De autos y camionetas Visítanos en la calle De Álvaro Obregón Número treinta y cinco Colonia Santa En la Ciudad de México Teléfono Wats 55-22-58-92-80 Pide presupuestos Somos tu mejor opción Taller mecánico Chino Racing Taller de hojaratería y pintura SG automotriz Laminado y pintura Te ofrece Enderezados de compacto Chasis Pintura en general Bicapa y tricapa Pulido y encerado Soldadura autógena y eléctrica Reparación de chapas y elevadores Nos encontramos en la calle Nos encontramos en la calle de Pino Sin Número Tercera sección La Soledad En San Antonio De Lacan Oaxaca Visítanos Te convencerás SG Automotriz Laminado y pintura Teléfono Wats 951-456-7371 O visita nuestro Face SG Automotriz Somos tu mejor elección